¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast, el gemelo malo podcast edición número 23, episodio número 23 con su anfitrión, su gemelo favorito, Rafa, y aquí estamos con mucha energía, con muchas ganas de sacar el episodio, por fin, después de dos, tres semanas que no se pudo hacer el episodio en vivo el día que se hace, que son los martes, este, en vivo en Twitch, ya saben por si quieren este participar en vivo en este en este directo que es el el podcast en vivo, pues ya saben, síganos en Twitch, en Giga Twins, pero nada, aquí muy contento de regresar bien a fecha y hora para hacer el episodio, están pasando cosas muy 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 interesantes últimamente en mi vida por ahí, muchas oportunidades, muchas fallas, muchas cosas que se tienen que corregir, por ahí noticias tristes que se las voy a estar dando más adelante porque no son noticias todavía que este acaban de hacer, sino que estamos preparándonos para amortiguar cualquier cosa mala que puedan salir de esas de esas decisiones o de esas este futuras acciones que tenemos que contemplar y sobre todo pues estar preparados para sobrellevarlas de la mejor manera, entonces estoy muy interesado, muy muy contento con lo que está pasando y con muchos retos por delante. Pero vamos a empezar este podcast platicando principalmente de lo que fue mi fin de semana, fin de semana muy interesante, bastante activo, muy movido, y en qué sentido desde que pues este sábado este como bien saben fue la pelea del canelo, pero al mismo tiempo fue el cumpleaños y el bautizo de uno de mis sobrinos, este que fue el hijo el hijo de un primo mío que vive en Tecate, bueno que estuvo viviendo mucho tiempo en Guadalajara, pero ya se regresó a vivir nuevamente a Tecate, entonces pues la verdad este reunión, reunión planeada ahora sí que varios de la familia pues era de esperarse que nosotros asistiéramos, entonces por ahí me acomodé con los chicos de las sucursales para darme el tiempo de ir el sábado a como se dice, a disfrutar un momento con la familia. Si no, antes de irme ese sábado, este pues prácticamente lo que hice es que llegó uno de los muchachos de la sucursal a la una de la tarde y ya de ahí pues para irme a rumbo a Tecate junto con mi hermano para quedarnos a dormir. Pero lo que pasa es que antes de irme para allá, pues yo ya había quedado con varias de mis amigas que las iba a ir a ver jugar flag football, como saben pues yo juego flag football pero en una categoría mixta, pero varias de mis amigas, tres amigas en específico juegan en una categoría femenil nada más y ellas juegan los sábados, no los lunes como yo. Entonces pues ya habíamos quedado y aparte que se está terminando la temporada prácticamente ya este fin de semana, esta semana fue el último juego que tuvimos y no había tenido oportunidad de irlas a ver, ya que juegan en Otay me quedaba un poquito pues distanciado y a veces por la misma flojera de ir sobre todo el tráfico de los sábados, no, entonces ellas tenían la división, ellas juegan en división tres y tenían un juego a la una de la tarde que ese sí de plano no podía llegar, luego a las dos de la tarde jugaba la categoría inferior que es la cuarta y luego volvían a tener su segundo partido a las tres de la tarde, entonces jugaban una, dos, tres, entonces pues llega el muchacho a la una, me veo con mi hermano una y cachito en mi casa, agarramos un carro para este pues para no andar en dos carros y yendo y viniendo a Tecate, aparte que habíamos quedado pues aprovechamos a ir a Otay y pues verlas jugar y de ahí agarramos cuota para Tecate que es una de las cuotas más caras, ciento cincuenta y un pesos la verdad, wow, está bastante caro y pues agarramos el carro y dijimos ah pues vámonos, hasta eso no nos tocó tráfico para llegar a los campos de UABC, llegamos, que les guste, llegamos dos y media, entonces llegamos para la mitad del juego de las chicas de cuarta división y pues ya llegamos y vimos el partido, pues con lobatas se veía que pues estaba trabado el juego, mucha incertidumbre, mucha falta de acción, mucha falta de técnica, de como se dice, de mérito propio de cada una de las jugadoras y ahora sí que de cachar, de hacer bien las rutas, de quitar banderas, etcétera, pero pues es entendible, van empezando, van aprendiendo, entonces pues ahí nos quedamos viendo el juego y ya una de mis amigas se acerca, de las que juega en tercera división y me dice oh, y ya les pregunto, no, oigan, como que tal, como les fue, no, pues es que nos fue mal, nos fue mal, no pregunten, nos fue muy mal, al parecer pues sí les pusieron una arrastrada, pero bueno, ni modo y de ahí nos íbamos a esperar pues ya para ver el juego completo, su segundo juego completo a las tres de la tarde. El detalle está, que les quiero contar algo muy bonito y pues, este, yo había estado yendo pues a jugar, yo sigo jugando flag y todo y pues algo muy bonito o algo que me da mucho sentimiento y me llena mi corazón, es que veo muchas de mis amistades, mucha gente conocida este, del mundo de flag fútbol, cuando yo estaba metido por completo junto con mi hermano, que les gusta por ahí de universidad, pues jugando flag fútbol, entonces, muchos amigos, muchas amigas y es muy bonito que los ves y pues los saludas, cómo estás, qué tal, esto, de repente ahí sale la platicada y todo, y la verdad, pues se siente bonito a ver, este, ver amistades que tenías años sin ver y que fueron unas amistades muy fuertes dentro de tu universidad. Entonces, cuando llego, voy llegando con Pedro a los campos, Pedro empieza a ver y digo, oye, ella es fulanita, ¿verdad? Sí, sí, oye, no manches, cuánto tiempo sin verla y fulanito, ¿no? Sí, y le digo, le digo, pues yo los veo constante, pues es como se dice, es como se dice, yo los veo constante y sí, pues o sea, es bonito verlos, este, cuando vas a jugar y pues mantener ese contacto y pues le entró así como que la nostalgia, así como que no manches, qué curada, ver, este, a gente que tenía años sin ver y luego pues veía los juegos y estaba en el campo y se decía, manches, me dice, oye, Rafa, me dan ganas de regresar a jugar flag y le digo, ¿y eso? No, pues es que la verdad me da mucha nostalgia, me da ese recuerdo de cuando jugaba en la universidad flag fútbol, los amigos, las amigas, etcétera, y le digo, no, pues es que sí, estaría bien, y dice, sí, por más que quiera, pues no, no, como se dice, no me conviene regresar a flag porque, este, él, precisamente, jugando flag se, se tronó los ligamentos de una rodilla, este, y lo operaron, y quedó bien, y de ahí como si nada, pero después a los años se tronó los ligamentos de la otra rodilla jugando voleibol, que esto, pues el analizándolo, su doctor le dijo que es algo normal, que es algo, este, que le llega a pasar a los, a los jugadores o a las personas que mantienen haciendo, pues ahora sí que, eh, deportes de cardio, deportes de, de pierna, constantemente a un nivel, este, 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 pues de alto rendimiento, es normal, ¿por qué? Porque le empiezan a cargar ahora el peso a la otra rodilla que no está operada, entonces es normal que, que sean las dos, que es algo no, no tan, no tan extraño, y dice, no, sí, como quisiera, pero pues las dos rodillas, y así, no, pues ni para qué jugar, o sea, sí, pero, pues le, le dio la espinita, ¿no?, de querer regresar al flag fútbol, pero pues ahí me, me dio un, este, pues la verdad, este, mucho sentimiento de que, pues, él, mi hermano, parecía niño, chiquito, como regresando de esos recuerdos, pues viendo los juegos, viendo a nuestros amigos, a nuestras amigas, saludándolos, ¿no? Entonces, para esto, ya iba a empezar el juego de las tres de la tarde de nuestras amigas de tercera división, y ya vamos al campo, y justo al lado del, de ese campo estaba jugando otros equipos, entonces, a lo lejos, pues vemos a dos amigas, este, pues sí voy a decir los nombres de, de ellas, pues que es Mariana Muro, Michelle Pong, unas amigas, pero de años, en toda la universidad, pues la verdad, este, amigas muy cercanas, amigas con las que, pues, salimos de fiesta, o hicimos actividades ahí en la, en la universidad, entonces, del flag football ni se diga, pues, o sea, fuimos muy unidos, entonces, son amistades que quiero mucho, son de esas amistades que dices, wow, o sea, te acuerdas porque te acuerdas, conviviste tantas con esto, tanto con estas personas, y entonces, pues, las saludamos de lejos, y nos quedamos como que, wow, mi hermano, pues, está muy emocionado porque, pues, el volverlas a ver, y todo, entonces, este tipo de cosas, te ve, se, como se dice, se siente muy bonito ver a, a estas amistades que a lo mejor ya perdiste el contacto, ya a lo mejor no sales con ellas constantemente, o, o, o casualmente, pues, ya es más como que, pues, las ves cada cierta cantidad de años, pero el que las veas y el que las saludes con una emoción, y que ellas te regresen el saludo, también con una emoción, con una sonrisa, es como que se siente muy bonito el, el, el volver a ver estas amistades, ¿no? Y, pues, ahí estuvimos en medio de los dos campos, ahora sí que viendo el partido de nuestras amigas de tercera división, y el otro partido de nuestras, este, amigas de universidad, y, pues, la verdad, ahí, pues, ya les tomé unas fotitos, unos videítos para mandárselas ya luego a cada una, pues, para que tengan ahí, este, la fotito o el video del, del recuerdo, y, pues, la verdad, fue una experiencia, fue un momento muy bonito, muy grato, que es de esas de las que dicen, no me arrepiento el haberme tomado este tiempo para llegar un poquito más tarde a la reunión familiar del cumpleaños de mi sobrino, porque, pues, la verdad, lo valió completamente la pena, ya se terminaron los juegos, fuimos con nuestras amigas de universidad, y ya, pues, oye, Mariana, ¿cómo estás? Michelle, este, ¿cómo estás? No, pues, aquí, pues, un gusto de verlos, saludarlos, bla, bla, la verdad, todo muy bonito, ahí conocí a la novia de, de mi amiga Mariana, que por ahí, pues, ya la había, ya medio la ubicaba, porque, pues, la, la, ¿cómo se dice? Pues, comparte con ella momentos en redes sociales, pero no había tenido el gusto de conocerla, entonces, la verdad, la, me sentí, ¿cómo se dice? Me sentí muy feliz el, 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 el por fin conocer a esa persona que la está haciendo tan feliz, porque se ve que, que, que pasó por momentos muy difíciles, yo que la conozco personalmente, y ahorita se ve que, pues, está en un momento muy feliz con una persona que la hace feliz, entonces, son esas cositas cuando ves, por, por ejemplo, no sé, que ves cositas en redes sociales, que dices, ay, a lo mejor esta persona no está yendo bien, a esta persona, pues, está muy contenta con esta otra, con, con, con su pareja, con su novia, con su novio, con lo que tú quieras, con su familia, con su trabajo, con su, con su, lo que tú quieras, con cualquier actividad, con cualquier, este, siento, entonces, a mí me gusta ver mucho eso en redes sociales, ver que mis amigos, ver que mis conocidos, hoy, ahora logré este diploma, ahora logré hacer esto, ahora estoy empezando el gimnasio, llevo un mes, llevo tres meses, este, acabo de conocer a tal persona, acabo de ir a tal concierto, yo prefiero mil veces y para serles sincero, yo es algo que tengo una, tengo esta regla desde hace mucho, desde hace mucho, este, yo si hay gente que, pues, tengo, son amigos, son conocidos, los que quieras, pero si en sus historias o en sus posts, veo puras quejas, queja, 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 y que el mundo, y que esto, y que el otro, y que los hombres, y que las mujeres, y que esto, y queja, tratar de, como se dice, de, de hacer menos a otra persona, y esto, y lo otro, burlas, va bloqueada, no va bloqueada, pero va por lo menos, no quiero ver tu cochinero en mis redes sociales, y les, la verdad se lo recomiendo bastante, porque, que es lo que pasa, te contagia, te contagia el ver en tus redes sociales, en tus historias, a gente conviviendo con su familia, con su pareja, con, yendo de viaje, disfrutando la playa, haciendo las cosas que los hace felices, te contagia y te motiva, sobre todo si tienes esta actitud de que, no de envidia, porque también hay gente que dice, uy, ya se fue de viaje otra vez, y empiezan con las preguntas, uy, pues cuántas veces se va de viaje, no, pues es que, ya conocí aquí, uy, se lo han de estar pagando, se lo han de estar, quítate de esa mentalidad pendeja, y disfruta, alégrate porque las otras personas pueden, y tienen para hacer eso que les está gustando, que tienen eso para comprarse lo que quieran, para dejar a donde ellos quieran, y ahora hasta la pregunta, tú, si ellos pueden, tú puedes, y empieza a trabajar en ti, qué es lo que quieres hacer, y a dónde quieres ir, entonces, este, me fui un poquito de, de, de largo, pero es básicamente ese, es eso, entonces, ya una vez que veo a esta gente que está viajando en sus redes, y todo eso, en el caso de mi amiga Mariana, que veo que pues trae, trae su novia nueva, entonces, es como que muy bonito, es como que ver eso que está compartiendo, que le está mostrando al mundo, y ya verlo en persona, es como que wow, sientes esa, esa energía, esa buena vibra de, o sea, de lo bonito, de lo feliz que están siendo, entonces, te quedas como que wow, eso se contagia, y lo absorbes, y la verdad, yo prefiero mil veces tener amistades, personas conocidas, que demuestren eso en sus redes, y que cuando los veas, sean esa vibra, esa energía, wow, o sea, no hay palabras para describirlo, y pues, este sábado, viendo a, a mis amigas de la universidad, no manches, me sentí muy bien, muy feliz, con mucha energía, con, con muchos ánimos, el, el ver estas, estas amistades de, de años, que te puedan seguir saludando, de, con este cariño, y tú lo, tú lo sientes, y la verdad, lo aprecio, lo aprecio mucho, ya de ahí, pues, se terminó el juego, como eso de las cuatro, pues, buena hora para ir agarrando camino a Tecate, y pues sí, prácticamente agarramos, pues, todo Tai, para irnos por Tecatecuota, que sorpresivamente nos tocó, un poquito de fila para agarrar la cuota, la, una de las cuotas más caras de, de todo México, 151 pesos por carro, justamente cuando hay este, como se dice, esta curva, antes de que ya llegues recto al, al, a la cuota, se había volteado, un camión de doble remolque, y haz de cuenta, pues, es una curva, ahora sí que, de bajadita, pero muy cerrada, entonces yo creo que, pues, por la carga, el peso, no pudo frenar bien, y mocos, o sea, se vio, se, se volteó completamente, ¿no? No nos tocó apreciarlo, pero sí nos tocó, pues, todo lo que fue el traficuito, que empezaron a avanzar los carros poco a poquito, bla, 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 entonces, pues, ya, agarramos, este, cuota, y ya nos fuimos directo, ahora sí, pues, ya llegamos a Tecate, llegamos a la fiesta, y pues sí, muy, muy familiar el asunto, otra vez, pues, qué felicidad llegar y ver a, a mis primos de mi edad, este, prácticamente, pues, mis tíos, mis primos, mi abuelita, mis papás, ahí ya estaban, ya habían llegado con anticipación, entonces, la verdad, está muy, muy bonito el celebrar una fiesta de cumpleaños, que, pues, ya hasta, hasta el momento, pues, sí me quedé un poquito extrañado, porque, pues, no estaba ya tan acostumbrado a ir a fiestas de infantiles, porque, pues, básicamente, pues, llegamos y hay un, como se dice, un brincolín y todo, y, pues, ya muchos de mis, de mis primos ya tienen hijos, ya empiezan a tener hijos y tienen esta edad entre el año y los cuatro años, entonces, ya empiezan esta camadita de, de los sobrinitos, entonces, esta, llegas y ves un montón de, aparte que, pues, mi primo invitó a, a, pues, mi primo y su, y su esposa invitaron a sus amigos, pues, más o menos que saben que tiene hijos de la edad y todo eso, pues, para que puedan disfrutar la fiesta, pero sí, pues, niños corriendo por todas partes y tú andas ahí nada más como que, ay, no, qué bonito, o sea, sí, corriendo por todos lados y, y todo el show, y, pues, uno, pues, ya saben, las fiestas mexicanas infantiles, pues, es una pedita segura, a gusto, tranquilo, familiar, unos botecitos, este, botecitos de tecate roja, acá, pisteando a gusto, cotorreando con los tíos, con mi papá, y todo el rollo, y, pues, ya acercándose la hora, pues, ya en la noche, pues, como era fiesta infantil, ya para eso de las seis, siete, pues, ya estaba, como se dice, ya los niños estaban un poquito más tranquilos, etcétera, entonces, ya, pues, vamos viendo para la pelea del Canelo, ya sacamos una tele de la casa de mi tío, la pusimos ahí en una, en una mesa, ahí pusimos un poquito, este, antes de que empezaran las preliminares, estaban jugando los galgos de la liga mexicana de fútbol americano de aquí de México, de, bueno, de aquí de Tijuana, que perdieron, pues, ni modo, y, pues, ya, empezamos ahí, pues, la verdad, una reunión muy familiar, y empieza la pelea, ahora, sí, empieza la pelea, y, pues, todos, de que, no, pues, ¿a quién le vas, no?, pues, al Canelo o a Munguía, ¿no?, en este caso, pues, Canelo es un boxeador mexicano de Guadalajara a Jalisco, mientras que Munguía es un peleador también mexicano de Tijuana, Baja California, justamente de donde soy yo, de Tijuana, pero, pues, ya empezaba este conflicto, no, es que me gustaría que ganara a Munguía porque es de Tijuana, obviamente, nada más que, pues, Canelo es el Canelo, el Canelo está muy cabrón, es una persona con experiencia, es un muy buen peleador, entonces, pues, sí, la tenía muy difícil, aunque, aunque Munguía, pues, venía con muy buena racha, sin ninguna derrota, entonces, pues, así era el conflicto, ¿no?, ¿a quién le vas? Yo, la verdad, desde el principio dije, yo le voy a Canelo, porque siento que Canelo es muy buen peleador, de experiencia, siento que trae un mayor golpe y creo que aquí a este joven le va a ganar, por experiencia, siendo que creo que Canelo tiene 33 años y Munguía 27, si no me equivoco, que era lo que pasaban en las estadísticas de la televisión, entonces, pues, le lleva seis años de diferencia y seis años de experiencia y creo que muchas más peleas, todavía creo que casi hasta el doble de peleas de las que lleva Munguía. Entonces, por ahí, un amigo de mis primos, pues, dijo que, bueno, una quinela de 12 rounds donde se acabe la pelea, es el que se gana y pues, va, pues, nomás para hacerlo de curita, pues, o sea, nada acá intenso, 50 pesos por persona y te llevas un round, entonces, pues, ya, pues, 50 pesos, entonces, por ejemplo, iba a dividir 13 papelitos, que es el round 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el de decisión, o sea, es decir, si a los 12 rounds no se terminó la pelea, ya por decisión, ya gana esa persona, que por lo general es la mejor opción, la decisión o los últimos rounds, ¿no? Prácticamente del sexto round para adelante, porque si es de los de abajo, tendría que ser una victoria por knockout, entonces, a veces, pues, esas llegan a ser muy complicadas son muy raras, a veces, se gana en el primer round, en el segundo round, etc., ¿no? Entonces, pues, ya hizo la quinele y todo, y pues, yo ya agarro mi papelito, pago mis 50 pesitos, agarro mi papelito, y cuando la agarro, pues, me sale de decisión, y pues, prácticamente es de las mejores, porque, pues, sí, Canelo y Munguía se ve que están para que aguanten toda la pelea, ¿no? Son profesionales muy, son peleadores profesionales muy bien preparados, y se ve que venían con un muy buen ritmo para aguantar una pelea completa. Entonces, pues, yo dije, ay, a huevo, pues, de aquí soy, me salió un buen papelito, me salió uno buen, una buena por decisión, pues, vamos. Y ya empieza la pelea del Canelo y todo, y, pues, Munguía hasta me sorprendió los primeros tres rounds, con todo el Canelo, con todo el Canelo, ta, 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 le estaba pegando, pues, los primeros tres rounds se los llevó Munguía, que la verdad muy bueno, pero todo cambió para el cuarto round. Yo sentía que iba a pasar esto, Canelo estaba tranquilito, midiendo, sin cansarse, y Munguía estaba tirando fuerte, se estaba cansando poco a poquito, pero Canelo lo veía muy serio, muy tranquilo, como que sabía, como que se le veía que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y ya, para esto llega el cuarto round, y justo en el cuarto round, yo veo un movimiento que me trajo recuerdos, ahora sí como el meme, el, 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 ¿cómo se llama este? El, el, el que le hace, yo vi eso, yo vi eso, o, I remember that, I remember that, el de, el del DiCaprio, que está en su sillón fumando así, que es como que, ay, me acuerdo de eso, ¿no? En una de estas, Munguía le tira un golpe a Canelo, pero hagan de cuenta, le tira el golpe, y al Canelo se ve que hace esto, que él solito mueve la cabeza, mueve el cuello, y mueve todo su cuerpo, para evitar y amortiguar el golpe, pero yo lo que vi, que la demás gente se emocionó, se emocionó, y todos dijeron, puta, le pegó bien el, el Munguía a Canelo, cuando yo vi, no, ese golpe no fue, pasa ese golpe, Munguía se emociona, empieza a tirar golpes, Canelo todavía se cubre, y en una de esas, que se está cubriendo, que como que Munguía se emociona pensando que le había pegado correctamente, una de esas, Mokos, le empieza a tirar el, ¿cómo se dice? El Canelo, golpes, conecta, y hace un buen, ¿cómo se dice? Hace un buen golpe en la, en la, en la cara de Munguía, y lo tumba, lo baja, yo cuando vi eso, me trajo estos recuerdos, porque yo lo vi en una serie de anime, una serie de caricatura japonesa, una serie de anime que se llama Ajime no Hippo, donde es Hippo este peleador de box, que pues empieza desde cero, empieza a aprender, y se enfrenta a diferentes tipos de oponentes, con diferentes técnicas, pero se enfrenta a un boxeador con muchas, mucha experiencia, muchos años de experiencia, que se llama Eji Date, Eji, Eji Date, se llama, y en, hay un episodio que cuando se enfrenta, Hippo le está pegando, y dice, es que no le pasa nada, y le pega, y se ve como le pega en la cara, y se ve como, como, como si lo fuera a tirar, y en una de esas, pues ya que le pega, y dice, es que no siento, no siento la potencia, que en realidad le, le esté haciendo daño, entonces, ¿qué es lo que está haciendo, que es lo que explica este Eji Date, o en este anime, es de que recibe a propósito los golpes, pero cuando lo recibe, él sabe para donde van, que gira el cuello exageradamente, el cuello, la cara, el cuerpo, para que no le duela, y para amortiguar, entonces recibe muy poco daño, y hace que los otros peleadores se descuiden, ¿por qué? porque se empiezan a alcanzar de tanto, de tanto, ahora sí, de, de tanto flexionar, de tanto estirar el brazo, y estar, dice, golpeando, y todo eso, aparte que los deja descubiertos en posiciones, y pasa exactamente lo mismo, Eji Date recibe uno, dos, tres golpes, y cuando ve, este, desenfocado al otro boxeador, moco, le pega un, ¿cómo se dice?, le pega un puñetazo, y lo tumba la lona, entonces, pasó exactamente lo que pasa en el anime de Hippo, pasó en la pelea de Canelo, y de Munguía, que por si lo quieren ver, en mi canal de Giga Twins, hice una recopilación de ese material, de ese video, o en mi, incluso en mi Instagram personal, subí un reel, donde pueden ver esa escena, en comparación de lo que es la vida real, con el anime, y explican eso, este, en español, de lo que es el recibir el golpe, pero mover exageradamente el cuello y la cabeza, pues total, pasa este cuarto round, donde pues Canelo tumba a Munguía, por ahí sigue la pelea, y pues prácticamente ya a partir del cuarto round, Canelo mantuvo, pues, dominancia en la pelea, porque pues ya había noqueado a Munguía, ya se le había cansado, ya Canelo empezaba a soltarse más, empezaba a golpear un poquito más, y por ahí en el último round, en el 12º round, este, Canelo también le dio un golpe certero, y estuvo a punto de tirarlo, pero él, Canelo agarró a Munguía para no tirarlo, como una señal de respeto, bueno, eso es lo que dicen las notas periodísticas, la, o sea, las redes, etcétera, yo veo el material y digo, sí, sí lo agarra, quién sabe si lo haya hecho con eso, es que no, es que Canelo perdona y respeta a su compatriota mexicano y todo eso, sí, es un buen mensaje, pero creo que nada más lo hace por inercia, o sea, es tan buen peleador Canelo, o tan fair play, tan deportista, que ya es algo natural que hace, pues, en el deporte, como que, oye, pues, no quiero que te caigas, no quiero que te vayas a lastimar de esa manera, como que, pues, ya no hay necesidad a lo mejor, entonces, a lo mejor fue pura reacción, y sí, pues, lo más seguro es que lo haya hecho de, o sea, de buena manera, pero, pues, ya se le pone un mensaje mucho más grande, que la verdad, pues, en la alteza a Canelo como, como deportista, y se lo merece, porque, pues, a lo mejor, pues, pudo evitar una visión, así como en otros deportes, en el básquetbol, cuando saltan y no hace como que la sillita, el caballito, pues, que mete la mano para que, oh, no se caiga, es pura reacción del no querer que tu contrincante salga dañado, en el fútbol es lo mismo, oye, salta, salta, disparejo, te va cayendo arriba, oye, pues, lo agarras, oye, sabes que, una mala barrida, una mala jugada, que digas tú, no, es que no vale la pena, porque se puede lastimar, o sea, es parte del fair play, y de que ser un buen deportista, y que ya lo traes en la sangre esa, pues, no hacer las cosas de mala leche, ¿no? Pues, total, se termina la pelea, se va a decisión, y ya me gano la quinela, me gané, seiscientos cincuenta pesos, o sea, prácticamente le saqué seiscientos pesos de ganancia a esa quinelita, y pues, la verdad, yo todo bien feliz, dije, no, pues, seiscientos pesitos, la verdad, me caen, me caen bastante, bastante, bastante bien, y pues, la pelea se la llevó el canelo, obviamente, por el knockout, y ya por los últimos seis, ocho rounds que él tuvo dominancia absoluta, ¿no? Muy buena pelea, la verdad, me sorprendió, alguien que se le haya puesto alto por tu al canelo, pero, yo lo que digo, si han visto las peleas del canelo, mucha gente se queja de que, no, pues, el canelo le ponen puro bulto, puro que no quiere pelear, él les coge sus peleadores, y digo, bueno, deportivamente, administrativamente, pues, es algo que le conviene, es algo que necesita hacer dinero, necesita dar espectáculo, necesita elegir bien a sus oponentes, no te vas a poner con alguien que a lo mejor no estás a su nivel, o, o no sé, siento que yo, más que nada, es una buena administración, y sí, le han tocado sus oponentes complicados, como lo ha sido el Mayweather, el Goloking, y el Triple G, que siento que agarraron a Canelo en una etapa con no tanta experiencia, porque creo que la pelea que veo del de Munguía y de Canelo es la misma que vivió el Canelo contra Triple G y contra Mayweather, ¿por qué? Porque yo, tú ves la pelea de Canelo contra Mayweather y ves un Canelo apasionado, tirando golpes, yendo por la pelea para ganarla, porque quiere demostrar, y es mexicano y a huevo que es bueno para los chingazos y quiere demostrar, pero lo ves persiguiéndolo, lo ves tirando golpes, y Mayweather nada más bien cubierto, guardia bien arriba, esquivando, ganando puntos técnicos, tirando poquitos golpes, pero certeros a la cabeza, a la cara, al cuerpo, puro punto técnico, entonces, eso pasó con Mayweather y con Triple G también, y cuando se descuidaba el Canelo porque ya estaba cansado, ahí es donde pum pum pum, le daban unos dos, tres buenos, y era donde lo doblaban, siento que a Munguía le pasó lo mismo, ahora al Canelo le tocó ser ese oponente de experiencia, ese Triple G, ese Mayweather, donde cabeza fría, analizo la pelea, este es novato, trae muy poca experiencia, Munguía se fue a tirar chingazos y a corretear al Canelo, lo trajo atrás las cuerdas, pero si tú veías el Canelo, recibía los golpes, pero los mismos que les estoy platicando, cabeza, cuello, hacia donde va el golpe, y pues para amortiguarlo, buena guardia, y cuando se descuidaba Munguía era cuando lo castigaba, ahora se invirtieron los papeles, pero bueno, yo no sé por qué mucha gente le tira tanto hate al Canelo, siendo que es este mexicano, y siento que es muy muy buen peleador de box, obviamente yo no soy un experto de box, pero digo, es mexicano, está poniendo el nombre de México en alto, sus peleas sean arregladas o no, miren, muchos deportes son arreglados, y no es de que sea en México, en todo el mundo, o sea, si se ponen a leer las noticias locales de Europa, esto es algo que decía, este, no me acuerdo, un amigo que tenía un amigo de Europa, no, me acuerdo donde lo escuché, cuando lo escuché, pero dice es que también las ligas locales de Europa, este, pasa lo mismo, el deporte puede estar arreglado, el deportista puede estar arreglado, los resultados pueden estar arreglados de cierta manera para que convenga, a la industria de ese deporte, a un cierto, como se dice, a un cierto grupo deportivo, etcétera, entonces pues digo, no sé, o sea, y aparte no sé a quién más le quieres, a quién más le quieres poner al Canelo, pues o sea, ya les pusieron, no, es que Oscar de la Hoya, Julio César Chávez fueron mejores que él, totalmente, pero creo que también no sirve de nada compararlo, es como si te vas a poner a comparar, no, pues que Maradona y Messi, siento, son de diferentes épocas y nunca vamos a poder saber quién es el mejor porque no están, no vivieron, no, no, este, no jugaron en la misma época y las cosas van cambiando conforme va pasando el tiempo, entonces creo que es muy tonto cerrarse a la idea de que, este, están haciendo buen papel, en su tiempo son buenos y sí, a lo mejor se le, se le ha encaminado por un camino de victorias, pero digo, no es como que se para en el rink y voy a parar en el rink y se va a dejar perder el, el otro, el otro boxeador, no, si se pega de sus madrasas, pero se le ve mejor forma que el, que el otro boxeador, pero bueno, no soy experto, la verdad yo nada más veo las peleas estelares, pero bueno, ahí cada quien decide lo que quiera de sus deportistas o de la, de la gente que ve, ¿no? Y ahí pues prácticamente se terminó la pelea, ya todos listos, empezamos a ayudar un poquito a limpiar y todo y pues le seguimos tomando un, un poquito y cotorreando con, con los primos ahí, yo creo que como hasta las, que les gusta hasta las doce, pues la verdad fue temprano, pero pues teníamos desde la tardecita tomando, entonces la verdad pues sí estuvo la fiesta familiar muy a gusto, la verdad me la pasé muy bien en, en Tecate, la bronca aquí es que ahora a Pedro le empezó a pegar la, la alergia con todo, siendo que Tecate, este, tiene un clima muy, muy diferente a Tijuana en ciertos sentidos, que es un poquito más extremo, se siente más frío, se siente más calor, más aire, yo, llovió en la noche, entonces, como que toda esta combinación de factores climáticos a mi hermano le pega, pero una alergia cabrona, él es el que, pobrecito, o sea, si le pega la alergia feo a él, a mí me pega poquito, si, si se escuchan de repente toso, traigo la garganta ya un poquito rasposa, se me tapa la nariz, etcétera, ¿no? Pero mi hermano sí que la sufre, este, se, se, como se dice, desde esa noche ya se le veía un poquito rojo los ojos, este, estornudando, tosiendo, y al día siguiente en la mañana se levantó y, uh, no, 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 rojísimo los ojos, mal, 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 y así de que prácticamente vámonos, pues, ahora sí que vámonos para que él tiene, pues, tiene su medicamento de alergia, unas pastillas, un, este, spray nasal, etcétera, entonces, para ayudarse, pues, sí le va muy, muy, muy mal con las alergias, sobre todo en esta época del año, y, pues, yo creo que, este, no ayudó a él de que, pues, un, eh, un día antes estuvo calientito, a gusto, en la noche se puso frío, luego llovió, ah, pues, afortunadamente, pues, había mucha vegetación por, por la, por la lluvia, por el clima se prestó y, pues, todo lo que es este polen, plantas y todo esto, pues, que es muy finito lo que sueltan en las partículas al aire, pues, la verdad, lo madrean y vuelva al cambio, pero igual, pues, pasamos como quiera el domingo, ya, este, un poquito descansando, ya que llegó, este, el muchacho de la escursal, porque llegamos a abrir nosotros, ya llegó el muchacho de la escursal, y, pues, ya, nos fuimos a la casa a descansar un rato, por lo mismo, pues, porque mi hermano, sí, se la andaba pasando muy mal. Y un, y ahora un tema, algo interesante, sobre todo, quiero hablarlo, porque me ha tocado muy recientemente de que las nuevas generaciones no saben prácticamente, este, darle sus prioridades a sus gastos, muy probablemente por la edad, aunque en mi caso, a mi edad, este, tenía mucho esta, esta noción, gracias a mi papá, de que era trabajar, ahorrar, tener tu ahorro, comprarte lo tuyo con tu esfuerzo y todo eso, entonces, nunca fui de, de gastos muy, como se dice, ya tengo el dinero, ya me gasto esto, ya tengo el dinero, ya me gasto en lo otro, no, sino que ahorraba, sabía que si lo gastaba, tendría que tener un poquito de dinero. ¿A qué viene, este, mi punto? Este, es que recientemente, pues, parte de los, ¿cómo se dice? De los muchachos que trabajan conmigo, este, he notado que, pues, platicando con nosotros, nosotros le pagamos el, el mínimo, ¿no? El mínimo de, de, de una jornada laboral de aquí en México, que, pues, para el tipo de actividades que hacemos aquí en la, en la sucursal, pues, básicamente es cumplir con tu horario, tener, este, bien limpio todas, todas las estaciones, este, atender al cliente, etcétera, detalles técnicos por ahí, entonces, la verdad, es un, es un trabajo muy cómodo, y, pues, para lo que están ganando, pues, yo creo que es, este, suficiente, sobre todo para su edad, porque tienen una edad de entre los 20 y 25 años, que yo, en realidad, empecé a trabajar, ¿cómo se dice? Ese, o sea, a comparación, por ejemplo, pues, esto no, si les puedo decir la cantidad, pues, ellos ganan dos mil setecientos veinte pesos a la semana, es el mínimo oficial con una jornada laboral completa, ¿no? Dos mil setecientos veinte. Yo, en mis tiempos, a su edad, ganaba cuatrocientos pesos al día, trabajando con mi, ¿cómo se dice? Con mi tía en el siglo veintiuno. Pues, ¿qué? Era un día, pero era un día de trabajar de diez de la mañana a nueve de la noche, ¿no? O sea, era más de ocho horas, y, pues, si era una, si era una freguita, ¿no? Pues, andar caminando por todo el submit ofreciendo los productos y todo eso, y, y, bueno, sobre todo que cuando lo ayudaba era en temporada de Navidad, donde andábamos en frega todo el día, ¿no? Pero, total, digo, cuatrocientos un día, y luego, cuando entro de practicante, a mí me daban mil quinientos pesos a la semana. Mil quinientos, sí, mil quinientos pesos a la semana, de, como practicante, estando de siete a una de la tarde, ¿no? No era una jornada completa y todo eso, pero, pues, estaba bien. Pero, pues, ello es el salario mínimo y todo eso, que, digo, para su edad está bien, sobre todo en la situación que están, que, pues, aún no tienen familia, no tienen, este, muchos gastos que dependan de, de ellos, ¿no? Que aquí es donde entra mi, mi preocupación y lo que veo, porque no nada más en ellos, los veo en otro tipo de, de personas, ya sean de esta generación o de generaciones pasadas, que es que se les calienta el dinero en la mano, reciben el pago y prácticamente lo van y lo gastan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es parte de la educación financiera, eso. Primero, no gastar más de lo que tienes, este, contigo, de lo que estás ganando, porque ese es el primer error donde nos lleva a las deudas. Y hay que darle prioridad a los gastos, cubrir primero tus deudas y después empezar a gastar en otras cosas que te puedan ayudar o que quieras tener, ¿no? El caso es que tengo estos empleados y ellos, de repente, pues, cotorreando, pues, o sea, ellos pueden hacer con lo que sea con su dinero, ¿no? Pero hablando con ellos, de repente, uno me dice, no, pues, es que hoy ya estoy ahorrando para mi computadora, ¿no? Ya estoy ahorrando y ahora me compré este juego y ahora me compré este otro. Y digo yo, bueno, es salario mínimo, ayuda a su familia, ayuda a su mamá y todo eso. Este, me había platicado que tenía ciertas deudas, pero te quedas como, ok, tienen deudas, tienen eso, pues, guarda tu dinero, ahorralo. Yo no les he dicho nada, pero por lo mismo de que es su dinero, pero de repente es como que sí, oh, no, es que ahora compré esto y es que ahora compré el otro. Y tú te quedas así como que, hmm, entonces, este, o sea, no está tan apretada tu situación económica o sí, ¿no? Es lo que a veces como que, este, no entiendo un poquito de eso, de que a pesar de tener deudas, pues, gastar, este, estarse gastando el dinero de esa manera. Pero bueno, cada quien hace lo suyo. Entonces, yo por lo menos, si fuera yo ellos a esa edad, pues, lo estaría ahorrando o teniendo un poquito de más mesura, sobre todo en la situación que yo he platicado con ellos, ¿no? Que aquí va, este, un ejemplo. Por ahí debe de estar uno de ellos, este, viendo el podcast. Espero que no se lo tome personal, pero es de los ejemplos. Yo ya hablé con él, ya le dije, toma tus prioridades. Luego no quiero que me digas que no tienes dinero porque se te está dando dinero, pero lo estás gastando en otras cosas, ¿no? Entonces, pues, total. Él es libre de hacer lo que quiera con su dinero, pero, pues, o sea, a tenerse a esas decisiones. Porque también a mí lo que me saca de onda es que de repente cada semana es como que, oye, Rafa, puedo agarrar por adelantado 200, 50, 100 pesos. Y yo no tengo ningún problema, pero que es lo único que me está marcando a mí o que me está señalando es de que el dinero que se le da no lo está administrando bien porque le está haciendo falta. Estará pagando deudas, estará pagando otras cosas. Entonces, es muy su caso personal. Pero algo que de repente es como que tuvo un tipo de infección en la muela, algo así, pues, una de esas, pues, estaba tomando pastillas, fue a ver una doctora, pero, pues, que él tenía que hacer estudios y todo eso. Y yo hablé con él y le digo, oye, ¿sabes qué es que eso no? No, pues, es que es una lana. Le digo, pues, es que esa lana, sepárala y atiéndate. Le digo, algo muy importante para nosotros es la salud personal. Es tu primera inversión que tienes que hacer con tu dinero. ¿Te sientes mal? Ve a ver un doctor. ¿Te sientes mal? Ve y compra las pastillas si ya sabes que te va a ir bien. Oye, ¿no estás comiendo bien? Come bien. Oye, o sea, atiéndete a ti mismo. Acuérdate que tu cuerpo es tu reflejo de tus actividades diarias, de tu día a día. Entonces, creo que es lo principal en lo que debes de invertir. Y entonces, si este muchacho me dice, no, pues, es que traigo una infección en la muela, pero, pues, es que está costoso y todo eso y te quedas como que, oye, pues, dinero tienes, dinero se te da. Empieza a administrarlo para que puedas atenderte a eso. Porque si no te lo atiendes, luego se te puede complicar, se te puede hacer una infección, se te puede, no sé, puede complicar las cosas. Entonces, también es como que, como que, pues, eso, el sentido de que estas generaciones hoy en día siento como que no se está valorando tanto el dinero como antes. Porque dicen, sí, es que se paga muy poco en México por las horas laborales y todo eso. Pero yo veo muchos como que, pues, sí, con lo pocos que se les paga, pues, lo gastan en cosas que son, no son prioridades, no son necesarias, ¿no? Entonces, este, no es el caso de mis muchachos, pero si me ha tocado de repente escuchar, es que, es que no hay, no hay dinero y que no sé qué y de repente se quejan. Ah, pero esa persona tiene el teléfono, el iPhone más nuevo. Ah, pero esa persona tiene el Apple Watch más nuevo, tiene los AirPods, tiene la Gucci, tiene la, los tenis no sé qué, tiene la, no sé cuánto. Dice, oye, no tienes dinero para tu salud, no tienes dinero para tus cosas necesarias, pero sí tienes dinero para tener objetos, para estarlos presumiendo, pues, te quedas como que bruto, o sea, ¿quién quieres engañar? No te pongas a quejarte, entonces, sino que tu culpa es que tú estás administrando mal tus cosas. Y también voy a lo de, por ejemplo, el otro muchacho, el otro muchacho, pues, este, pues, trabajando muy bien y todo y bla, 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 que tuvo deudas y, pues, que ya ha pagado varias, le ha estado muy yendo muy bien, pues, con lo que le he estado dando dinero ha podido apoyar bastante, eso me, eso me, me agrada mucho el que, que tengan esa confianza de decirme que con eso ha podido ayudar a su mamá a salir de ciertas deudas, de pagar ciertos préstamos, que se está dando otra vez, lo mismo que el otro muchacho, pues, comprando sus jueguitos y todo eso, pero ahora recientemente viene y me dice, oye, Rafa, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar tiempo extra, ¿no? Y yo así como, ¿cómo que tiempo extra? No, pues, sí, pues, abrir el local si quieres y, pues, hago dos horas, este, de tiempo extra diarias y así, y le digo, no, pues, es que, este, sí se puede, pero es que yo no necesito eso ahorita porque es parte de la reducción de costos, o sea, te diría que sí en momentos especiales como esta ocasión que fue lo de Tecate, ahí sí me hubiera gustado que abrieras, pero la verdad no me organicé para el día siguiente porque, pues, yo sí podía llegar temprano, no había necesidad que abrieras y ahorita como está la situación pues en meses de bajo ingreso, pues, este, no, no tengo días para darte, no, es que sí, pues, es que necesito y es que quiero ahorrar para mi computadora nueva, que ya vi una computadora de 18 mil pesos y que no sé qué y que bla, bla, bla y que pues voy a empezar a ahorrar y que no sé qué y sí me quedé así como que, ya no le dije nada porque digo, bueno, dos mil setecientos veinte pesos a la semana quiere decir que en un mes juntas diez mil, entonces, en dos meses si no, si no gasta nada se puede comprar esa computadora pero ese es el detalle que tanto se va a trazar con el ayudar a su casa, con pagar deudas por comprarse una computadora, si lo quiere comprar rápido se la compra en dos meses pero si no, pues ponte a ahorrar y asegúrate de primero atender tus necesidades y luego comprarla en seis meses, siete, ocho meses, diez meses y aún así siento que no sería algo de prioridad, ¿no? pero bueno, ahí ya, pues este, no hay muchas cosas que yo les pueda decir porque pues les vuelvo a mencionar, es muy personal su situación en la que están, ellos saben en qué gastan el dinero, entonces yo nada más puedo darles algunas recomendaciones, algunos consejos, sobre todo, más que nada, como ya he hablado con uno de los muchachos, es que de aquí para adentro, o sea, de la puerta del negocio para adentro yo me preocupo por ti, yo veo en qué te puedo ayudar, yo veo en qué herramientas, yo veo que te puedo, ¿cómo se dice? asesorar, de la puerta para afuera, es tu mundo y aprende a hacer las cosas y aprende de ahí afuera, no me puedo meter mucho porque es tu vida, son tus decisiones, es tu forma de vivir, es tu forma de gastar tu dinero, te puedo hablar ya como un amigo, mi opinión, pero al final de cuentas va a ser mi opinión contra sus acciones, pero bueno, uno ahí trata de ayudar de la mejor manera y pues la verdad son buenos muchachos, nada más que pues por ahí les digo, veo esto en las nuevas generaciones un poquito medio desorientado de lo que es los gastos, los gastos prioritarios o de necesidades que sobre todo pues ahora mucha gente busca tener objetos o busca tener cierto estatus social porque pues lamentablemente lo requieren las redes sociales, entonces pues no es algo que me gusta a mí, yo prefiero tener cosas objetivas, cosas que necesita, un carro me lleva del punto A punto B es caro, no me interesa qué marca, no me interesa, si lo compro este carro me tiene que llevar el punto A punto B si dura bastantes años, qué bueno, sería lo mejor, oye, necesito un reloj, este es el reloj más barato de Samsung deportivo y es el que uso nomás para hacer tracking a lo de mi celular, celular, un celular de media gana, media gama, nomás que me ayude para todo esto lo que son las redes sociales, este, videos, Twitch, YouTube y todo eso y eso que yo lo uso mi teléfono básicamente para trabajo, o sea, es una herramienta de trabajo, ¿no? Y en cuanto a ropa pues también lo mismo, ¿no? mientras me sirva, mientras tenga, este, ¿qué más puedo pedir? Prefiero invertir mi dinero, moverlo, este, inteligentemente, invertirlo, que siga creciendo, darme mis lujos de salidas de viajes, etcétera, entonces prefiero mil veces un conciertito, un viajecito, una salidita, una ida a Six Flags, una ida a esto, al otro y tener ahí ahorradito y cuando tenga que salir que no me dé ese bajón de que, uy, ya no puedo salir dentro de tres meses porque acabo de gastar en un viaje o acabo de comprar esto, ¿no? Entonces, sobre todo, fondo de emergencias para tener a la mano, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado mi anécdota, mi recorrido este fin de semana, un recorrido muy bonito, de mucha emoción, muchos sentimientos, muy bonitos, mucha energía, la verdad, muy agradecido con lo que está pasando recientemente, muy feliz, muy contento, creo que este, he tenido muchos puntos que he hablado con mi papá, con mi hermano, con mi mamá, por ahí algunos fuertes, pero siempre siendo objetivos, hemos aclarado ciertas cosas porque siempre hablando se llegan a cositas, más adelante les voy a estar diciendo de qué fueron estos temas, entonces por eso estoy muy emocionado por ver familia, por ver amigos, por todas estas nuevas oportunidades que se están abriendo, puertas se están cerrando, puertas se están abriendo, entonces muy exclamado por lo que viene en el siguiente año, que les digo, se vienen, no se vienen, no les voy a decir como el típico influencer que se vienen cositas, ¿no? Se vienen temas interesantes, acciones, decisiones muy importantes en mi vida, entonces este, se va a poner interesante en los siguientes meses, las siguientes semanas y pues para que no se pierdan el podcast y sobre todo si les gustó no olviden darle like, suscribirse, compartirlo, comentar algo de la parte que les más les haya gustado, alguna duda, un comentario, alguna, ah Rafa estás pendejo, no sabes de box, oh Rafa esto, el otro, lo que sea comenten este, porque me ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube comparta más el, el, ¿cómo se dice? el, el video, el podcast, sobre todo que ahora estamos en cerca de siete suscriptores para lograr los mil y empezar a monetizar correctamente el, como se dice, el canal, entonces la verdad también estoy muy contento por eso, que este, cada vez son más views, cada vez son más vistas, este, más porcentaje de, de que se ve completo el, el podcast, entonces, la verdad, muy agradecido y pues hasta aquí voy a dejar el podcast, recuerden, yo soy Rafa, el gemelo malo, su gemelo favorito y nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!